Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gambetta. Como todos los días, ya sabe, estamos llevándoles lo mejor del deporte. Ayer jugó Atlético Morelia, creo que uno de sus mejores partidos de estos tres que ha sostenido en la Liga de Expansión. Y bueno, tuvo todo para ganar, no se concretó. Y pues tendremos un amplio análisis de todo ello aquí junto con mi compañero Shea Román. ¿Cómo estás, Serge? Hola, ¿qué tal, Ismael? Un abrazo. Eduardo también nos acompaña para acá por el otro lado del estudio tan amplio, que es aquí en el sistema de Chacano de Radio y Televisión. Y sí, el Cruz Azul de la Liga de Expansión volvió a empatar al minuto noventa y tantos. Mucha gente regresa al empate Morelia, creo que se está regresando esa frase. Nos empataron Morelia, ¿no? Nos empataron Morelia. Entonces, a ver. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Aquí estamos ya listos para ver el programa. Sí quiero recalcar algo importante en este caso para mí, por la amistad que tengo, Ismael, pues darte mi solidaridad, mi cariño y la verdad mi profundo respeto por esta situación que vives de tu papá. Para quienes no conocen, bueno, pues el papá de Ismael fallece el día de hoy. Entonces, aquí en el programa estamos con él, con nuestro apoyo sincero, solidario y esperando que este golpe pase pronto. Gracias, Lalo. La vida sigue aquí. Hay que seguir duro. Un profesional, Ismael, claro. Sí, gracias. Sí, ahorita están por ahí haciendo los trámites, pero bueno, ya estábamos pasando para acá. Pero vamos de lleno al programa y quiero abrir un poquito el tema también. El día de hoy también surge un nuevo proyecto de periodistas deportivos. Durante muchos años, varios grupos nos estuvimos esforzando por crear una agrupación periodística que dignificara el medio, que dignificara el periodismo de Michoacán. Estamos viviendo una etapa nueva en el periodismo de México y de Michoacán. Y pues esto nos obligó a crear una agrupación que realmente fortalezca, que haga crecer el periodismo de por sí tan importante y tan grande que es de nuestro Estado a través de esta agrupación. Me gustaría un poquito, Omar, si pones el video completo. Vamos a escucharlo y le decido todo el éxito. Son aproximadamente 11 representantes de los medios de comunicación ya consolidados con mucha trayectoria, mucha trascendencia e igual número de medios que se están sumando a este proyecto que deseamos el mejor de los éxitos por el bien del periodismo michoacano. Nos une la misma pasión. Nos guía el mismo objetivo. Honestidad, dedicación y el compromiso con la información son los valores que nos rigen. Vivimos un momento trascendental para el periodismo deportivo. Es por eso que para brindar unión y dignificar la profesión, hoy nos alzamos desafiantes ante los nuevos retos que enfrenta nuestra labor. Hoy presentamos con orgullo la Asociación de Profesionales de la Comunicación Deportiva en Michoacán. Un esfuerzo de años. Es importante en todos los rubros, en el periodismo deportivo no había habido esto, en el asunto político es como muy cotidiano que se ve en este tipo de agrupaciones. Antes han habido unas que han ido perdiendo fuerza, pero sí es muy importante que el periodismo en todos sus ámbitos tenga respaldo. Dirigido a la profesionalización. Ese es el dirigido. Hay nuevas épocas, nueva manera de hacer periodismo, entonces hay que actualizarnos, no día a día. Pero bueno, vayamos al tema que le interesa más a la gente, que es Atlético Morelia. ¿Cómo vieron el partido? Todo tuvo Morelia para ganar. Ahora sí que no quisieron, desde mi perspectiva, el mejor partido que ha jugado Morelia. Muy abierto. Bueno, sigue habiendo fallas colectivas, que eso sí también me preocupa porque ya en tres partidos debería de haber como un poco de más orden, pero sí un buen partido, agradable, y creo que Morelia si logra superar, dar ese otro paso, puede ser protagonista en el torneo. Sí, yo en lo personal pude observar una evolución positiva para, no en todas las líneas obviamente, pero sí en la propuesta principal de Ricardo Baliño, que es ser más vertical, que es tener una mayor profundidad, ser más peligroso. En eso sí vi un mejor Atlético Morelia, sin embargo sigue sufriendo mucho en algunas otras zonas y pues obviamente la defensa le cuesta mucho porque no es normal que te terminen metiendo tres goles en un partido. Sí, sí, es definitivo. Aunque hay que señalar que estuvo muy inestable la defensa, sí afectó de alguna manera la ausencia del Weissburg, pero también hay que resaltar que se compuso con la entrada de Víctor Milke. Ah, un jugador que fue una revelación, ¿no? Sí, sí. Lo de Víctor Milke entra al minuto 45 junto con Gael Acosta, que para mi gusto lo venía diciendo era de los mejores, hoy lo descansan en los primeros 45 minutos, entran estos dos revulsivos y le cambian totalmente la cara al Atlético Morelia. Sí, sí, otra situación. Lalo, ¿tú cómo viste por ahí? Sí, pues un juego muy equilibrado de muchas opciones de gol y con estos cambios, con estos ajustes que se presentaron, el equipo sí se vio mejor. Este muchacho Milke mostró cosas muy buenas, ojalá que se mantenga en ese nivel y pues las opciones que se generaron de gol, hubo algunas más que no se concretaron, pero tres son muy interesantes para abonar a la suma de goles que van creando. Sí, lo iremos analizando en espacios ya más específicos, pero por lo pronto estamos viendo aquí el resumen. Un partido que fue muy dinámico, de buen ritmo, aquí vemos uno de los goles precisamente del equipo de Tapatío. Fue el primero. De volteretas el juego, ¿no? Sí, del equipo de Tapatío, previo gol de Oliva, que fue un autogol. Sí, fue un autogol. Fue favorable al equipo de Morelia, pero fue muy dinámico el primer tiempo. El segundo como que se equilibró un poco ya en fuerzas, como que se acoplaron un poquito los equipos, pero fue agradable. Hubo un momento en que Tapatío incluso dominó un poco el juego, pero después Morelia tuvo también control del lófano. Yo creo que del minuto 15 al 45, o sea, del minuto 15 al 45 fue amo y señor. El equipo de Tapatío realmente tenía más la pelota. Afuera del poste. Sí, sí, sí. También las intervenciones de los peloteros. No sé si le alcanza a arañar por ahí Torres, ¿eh? No se la arañó tan ticto, tan ticto. Entre que hace un bote, no terminó en tiro de esquina, pero entre que hace un bote y como que sí la arañaba. La toca un poco. Y esta jugada, que a final de cuentas, es algo de lo que también practicó el Atlético Morelia. El balón parado, el practicar los dos toques dentro del área, balón a primer poste. Pero Baliño se lamenta de eso, que les hacen goles a balón parado. Ya en la entrevista, que en un momento más vamos a ver. Pero bueno, fue dinámico. Esta jugada con un poco de fortuna, para mi gusto, pero terminan siendo piezas fundamentales, tanto Calderón como Cisneros, en el trámite del partido. Sí, Ronaldo Cisneros, que logró por ahí el empate. Y ya después vendría el segundo, que fue Chevy Martínez. Ah, el Chevy. Sí, ya en el segundo. También jugador que ya tenía participación con el primer equipo. Y de los más sobresalientes ayer. Tuvo mucha presencia, participó en el gol, participó también en algunas otras jugadas. Y se fueron dando las situaciones para que el equipo de Tapatío fuera tomando de alguna manera el control. Pero Morelia no cesó y siguió presionando para que al final de cuentas lograra recuperarse. De algo que parecía, ya Tapatío se la llevaba. Sí, hay dos cosas que yo creo que hay que considerar y que difícilmente se dan en fútbol, que son la precisión y la velocidad. Las jugadas que realiza Tapatío, estas de los goles, son jugadas muy rápidas, muy dinámicas, pero también precisas. Y permiten que los jugadores se planten para casi verle los ojos al portero y definir las jugadas de gol. Entonces, eso es importante, que los equipos generen las opciones y que las puedan concretar. Así es. Bueno, vamos a una pausa, seguimos para continuar con el análisis de este primer tiempo y también lo que fue el segundo, y tendremos entrevistas, más detalles de Atlético Morelia contra Tapatío. Quizá no lo sabías, pero pronto vamos a inaugurar Ciudad Salud, la primera en la historia de Michoacán, para darte una mejor atención médica y seguir actuando contra el COVID-19. La nueva convivencia no será posible sin la educación de nuestras niñas y niños. Por eso, aunque no lo creas, a la fecha hemos renovado más de 3.000 escuelas y construimos más de 360 nuevas aulas que antes eran de palitos. Quizá no lo sabías, ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Puedo asegurar que ya se acabó la robadera arriba, pero todavía falta limpiar por completo el bandidaje oficial. No es muy fuerte la venganza, pero no voy a permitir la impunidad. No somos tapadera de nadie. Este gobierno no va a ser recordado por la corrupción, va a ser recordado por purificar la vida pública de México. Segundo informe. El cubrebocas no tapa los ojos. Mira lo que está pasando y úsalo. Seguimos en la gambeta y continuamos hablando de Atlético Morelia, de este primer tiempo, de este partido que señalábamos fue más abierto desde mi perspectiva. Hubo en dos palabras que dijo Baliño, creo que se resume todo. Dice, estoy contento con la propuesta del equipo, pero no estoy satisfecho con las desatenciones que se tienen. Y creo que ese ha sido el andar del equipo en este arranque del torneo. Pues las desatenciones también tienen mucho que ver por la calidad de los jugadores que enfrentó ayer. En ofensiva, realmente el equipo de Tapatío sí tenía, me parece que sí era superior. Se veía al momento de ofender en los espacios cortos, cómo hacían paredes que profundizaban. Lecturas de juego en los cuales sí hacían movimientos en la zona pasiva, que es proponer el movimiento para que vaya el balón a la zona de peligro. Eso sí lo hacía muy bien en Tapatío y eso le duele mucho a la defensa del Atlético Morelia y es donde sigue, me parece, pecando un poco todavía. Que no hay mucho trabajo. Pues no solo en la defensa, en la ofensiva. O sea, se generan acciones, se generan oportunidades y no se concretan. Ese es un punto también, lo vamos a ver más adelante en esa jugada de Tamay, que es increíble. Es elevar el porcentaje de efectividad, vamos, ¿no? Sí, sí. Es lo que tendría que ser. Aquí cae el gol, si no me equivoco, queda por ahí el balón muerto, si es Diego Martínez por parte de Morelia. Una jugada donde la defensiva de Tapatío hizo agua, los deja totalmente solos, le cae un regalito ahí, mira, el balón, yo creo que ni lo esperaba. Vamos a ver. No, así va. Se hace todo el recorrido por atrás, para ese segundo, ahí está haciendo todo el recorrido, le gana totalmente la espalda, al marcador que estaba, que me parece que es el Capitán Flores, allá por la punta más lejana en el tiro de esquina, y ahí es donde entra Martínez, y concreta la anotación, que le da el empate a Morelia y aprovecha ahora sí el momento anímico. Así es. Bueno, varias de las aproximaciones que se dieron por parte del equipo de Morelia no se concretaron. Luego vino esa del Gael Acosta, que ya también vimos anteriormente, y viene la jugada que, pues, para mi gusto podría haber sido la trascendente, ¿no? Esta de, bueno, esa no es, pero más adelantito la de la mano. Ah, el mano a mano contra Torres. Sí, sí, esa. De hecho, viene luego de esta jugada, me parece. Así es, sí, por ello. De un rebote. No, es una posterior, pero esa también fue importante. Si no me equivoco. Esta fue buena. Aquí le faltó un poco de pausa. Sí, se precipitó tal vez, ¿no? Exacto. A Eduardo Pérez para poder cederle la pelota acá a Guzmán o a alguno de sus compañeros que los acompañaba. No, esta es la jugada del gol. Venían, no, esta es parecida. Esta es de Gael Acosta, dentro del área, que también tiene mucha trascendencia, ¿eh? ¿De dónde la toma? Pero eso es importante, que las jugadas tengan similitud, eso quiere decir que es algo que se está trabajando. Y esta jugada es muy similar a la del gol. A la del gol. Exacto. Sí, también hay dos cosas que se comentaban, el acierto de un equipo y el desacierto del otro. Me parece aquí que Morelia, cuando Gael Acosta encara, el ganarlos mano a mano es muy importante. Esta es la jugada, mira, Tamay lo supera por piernas, pero fácilmente, ¿eh? Sí. Y ahí la manda al mono, como se dice, la manda al hombre. No sé, Eduardo, un hombre más de fútbol, tú, ahí entrando al área, cuando el portero está tan lejos, la posibilidad de abrirte a la izquierda con la velocidad que traes, lo dejas sin ninguna oportunidad. Sí, el abrir la línea de pase o la línea de tiro, ¿no? Cuando tú obligas al portero a cerrar un ángulo, pero cuando lo cierra, tú recorres la pelota hacia un costado para abrir ese túnel y por ahí meter la pelota por un halo de luz, ¿no? Sí. Sí, aquí vemos ya el... La jugada del gol. ...tanto de Eduardo Pérez, muy buena la jugada también, ya dices, muy similar a la de Acosta, pero esta sí concretada. Y ahí sí Tamay decide bien. Así es. No se vuelve loco. Un palomón retrasado. Le da la pausa, dice, no me vuelvo loco. Así es. Y también acá, ahora sí no la hizo como la que se comió contra Pumas. Muy buena jugada. No, ahora tomó el respiro y decidió a dónde... Sí, lo hace en dos tiempos. En dos tiempos. Acomoda y define. Exacto. Ahora sí lo hace bien. Pero te habla de que Morelia tiene buenos chispazos colectivos. Pero eso hay que prolongarlos, hay que mantenernos durante el partido. La propuesta creció. La igualada de Olivas, que había sido quien anota el autogol y ahora corrige con el gol. Sí. Se salvó la chamba, sacó las papas ahí. Sí. Ahí Olivas. Pero una floja marca. En el manchón penal, Eduardo, eso al análisis... Y una muy floja marca porque ya te vas cayendo. Oye, mínimo meten un poquito de colmillo, no sé. Sí, a lo mejor cargaran un poquito de eso por ahí meten a la carrocería, ¿no? Sí, es un marcaje muy pasivo. No se alcanza a ver muy bien. Se permite que el jugador remate. Y en esta ocasión, pues si el portero nada que hacer, no la pelotaba justo al rincón. Al rincón. Es difícil de llegar a sus balones. Bueno, pues un 3 a 3 que pudo haber sido victoria para el conjunto de Atlético Morelia. Una vez más. Sí, sí. Que lo dejaron y realmente lo tuvo en sus manos, pero en esos detalles, en esas oportunidades es donde se marca la diferencia. Pero yo creo que también hay que... Tanto a lo ofensivo, perdón, como a lo defensivo, los desaciertos, ¿no? Sí, sí. Y hay que destacar ahora la dinámica del juego, la generación de opciones de gol, pero también el funcionamiento del equipo. El equipo se ve más funcional, un poco más dinámico. Ya en este partido no se presentaron los errores como se fueron ante Pumas-Tabasco, donde Tabasco tomaba la pelota en su propio terreno y avanzaba 30, 40 metros con balón en los pies y nadie salía al paso. Ahora no fue así. Ahora el equipo estuvo mejor plantado, con mucho mayor orden y generó más opciones de gol. Así es. Y Balinho apostó por cambiar el medio campo, Eduardo. O sea, no metió a Mejía ni a Juan de Dios. Los dejó en la banca. Entonces son jugadores de medio campo y se compactó, le funcionó. Ahí sí fue cierto de Balinho. Pues quién mejor que el entrenador para conocer a sus jugadores. Bueno, lamentable que estemos hablando de que las cosas funcionaron cuando el equipo no consiguió la victoria. Pero es que es diferente la victoria de la funcionalidad. Es diferente. Aquí el problema es de que... Eso es lo futbolístico. Lo estadístico nos deja solo con dos puntos de once posibles. Esa es la parte que... Hay otro, hay un refrán que dice que... Aunque se moleste Balinho es un rendimiento bajo. Pobre. Productividad baja. Muy pobre. Estadísticamente, sí. El fútbol no se gana con bonito juego. Y curiosamente estuvo más cerca de ganar ocho puntos que ganar los tres en casa. Era más lo que se ganaba. Bueno, vamos a una pausa. Seguimos con el análisis, entrevistas y a un análisis específico de las jugadas. Regresamos. Michoacán necesita una nueva convivencia con el medio ambiente. Por eso arrancamos la jornada de reforestación, donde recuperaremos 23 mil hectáreas de nuestro bosque para conservar la magia de nuestras reservas naturales. Reconocer que las raíces de la naturaleza son cimientos que nos hacen fuertes y que los santuarios y paisajes verdes están en nuestra identidad. Dale un respiro a nuestro futuro y escucha a los bosques. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis. Pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú, tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo porque haremos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano. Seguro conoces a alguien que vive con obesidad, hipertensión o diabetes. Alguien cercano, alguien querido. Y si no te lavas las manos, olvides tu cubrebocas. Si sales y abrazas, pones en peligro de muerte a los que más quieres. En Michoacán, más de la mitad de los casos de coronavirus son personas vulnerables. Y si no te cuidas, los vas a matar. Que no te maten las ganas de salir. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en La Gambeta con nosotros. Por cierto, ayer jugó también Reboceros de la Piedad empató a dos con Azar de Hidalgo. Un equipo de Hidalgo. Dos por dos. Y están jugando ahorita o estarán por terminar contra Ayotlán, Jalisco. Ya habían jugado con ellos, si están pagando el partido. Ya les tendremos más detalles. Le están metiendo entonces con todo. Con todo. Sí, muchos. La pretemporada. Así es. Bueno, no dudo que lo estén haciendo con todas las medidas de seguridad. Sí, sí, por supuesto. De hecho, hemos tenido ahí concentración y todo. Pero bueno. Bueno. Lalo, tenemos las jugadas ya específicas de este partido. Sí, vamos a ver cómo se plantó el equipo, los movimientos que hubo. Y decía yo en el corte que hay un refrán en el fútbol que dicen que el puesto no se presta, ¿no? Entonces, dadas las lesiones, dadas las modificaciones o los ajustes, quienes entraron tenían que entrar con todo, aprovechar sus oportunidades y al parecer funcionalmente lo hicieron muy bien. Así es. Tenemos aquí la primera jugada que realmente es un autogol de Oliva, no es gol del Zuli, aunque por ahí se abrazan para festejar, pero fue un autogol a balón parado, como decíamos. Y luego viene la jugada... Que fue un error defensivo de mala técnica. Sí, un mal marcaje. Y aquí lo que yo decía hace un momento, la velocidad y la precisión que se conjuntan y también que no se desespera el jugador de Chivas para definir abajo a un costado del portero. ¿Las dos jugadas de Chivas fueron similares? Son similares, sí, empiezan por el costado izquierdo y se da un desborde y una triangulación ahí al borde del área. Ahí se ve cómo la pelota se filtra, no hay fuera de lugar. Inicia aquí. Este es de un jugador diferente, ¿no? El cara a cara, sí, claro. Ahí se deja pasar la pelota, la triangulación rápida a borde del área, la pelota se filtra y queda con toda la ventaja para entrar al portero. Aguantándolo fuera de lugar. Sí. Sí, no caen fuera de lugar. Muy bien ahí los cisneros. Y en esta jugada pues es más bien un error de marcaje. La pelota le queda ahí al jugador de Moré que define igual sin desesperarse a dos tiempos acomoda y define. Y fíjate, hubo esa defensa, no recuerdo quién es el último, tuvo todo para cortar pero se confió, le tapó al jugador del Morelia, no sé exactamente. Llega tarde a la marca a lo mejor ahí esa desatención. ¿Ahí pudo cortar la jugada? Sí. Esta de gol de Morelia, el tercero de Morelia. Lo importante que es ganarlos mano a mano, ahí lo supera, igual dos tiempos recibe y define abajo a un costado del portero. También ante una deficiente marca de Tapatío, ¿no? Que lo sorprendió a velocidad. Acierto también de Gustavo Ramírez, porque se mete entre dos, se bota bien hacia el espacio para recibir, sale a recibir la pelota. Mira, exacto, esta es la jugada clave, es que salió muy rápido Morelia, no permitió el regreso. Se ganó la pelota desde el otro costado. Mira, fíjate lo rápido que sale y ¿dónde están los jugadores de Tapatío? Todos están hasta acá, hasta la altura del campo. La proyección está hacia el otro lado. Así es, entonces los agarran mal parados, el regreso de Chivas no es el adecuado y le da cierta libertad a Morelia. Bien el movimiento de Tamay, no se vuelve loco. Así es. Sí, muy bien trabajado ahí el aspecto sorpresa, la táctica dinámica. Y acá el del empate al noventilador. Ahí me parece más bien que hay un error de marcaje. El jugador de Chivas remata. ¿Quién trae la marca? ¿El Zuli? Me parece que sí. Y es que rematen el manchón, o sea, es porque el marcaje se hace por zona, ¿no Eduardo? Digo por hombre. Debe ser hombre, hombre ahí. Marcaje personal. Marcaje personal. Hay quienes de repente optan por un marcaje mixto que es zonal y también persiguiendo al hombre que queda desmarcado. Pero ahí le faltó pericia al jugador de Morelia. Si tú te pones duro o te atraviesas incluso el cuerpo, ya le impides prácticamente el rechazo. El remate. Le parten un poquito de malicia. el trabajo que tiene que hacer baliño para que al minuto 90 estén al 100% concentrados o 90 y lo que, o sea, hasta que pite el árbitro. Recordó baliño que así les pasó en el primer juego. Con Tepa. En el 93 con Tepa, o sea, y ahora el 90. Así es. La oxigenación sí falta en el cerebro, pero deben de trabajar esa parte. Decía don Fernando Marcos, esto no se acaba hasta que se acaba. El último minuto también tiene 60 segundos. Así es. Bueno, vamos, si les parece, escuchar a los técnicos que comentaron sobre este empate. Yo realmente, como lo repetí recién, creo que el equipo hizo un esfuerzo enorme dentro del campo de juego. Tuvo una propuesta de siempre ir a buscar el arco contrario. Tuvo la propuesta de presionar al rival, de atacarlo en los lugares donde nos dejaba los espacios. Pusimos mucha gente rápida hoy, Camagui, Edu Pérez, Gael. Y realmente habíamos logrado dar vuelta el resultado, tener el control del partido y en una táctica fija otra vez volvemos a cometer ahí un error que nos cuesta irnos con los cuatro puntos. Hay que seguir trabajando porque el equipo da muestras de qué quiere. Hay que seguir trabajando en corregir esos detalles que nos están costando el no poder irnos con cuatro puntos y la reacción del equipo al intentar ir a buscar el proponer es lo que tenemos que seguir sosteniendo para que este equipo en pocas fechas esté en los primeros lugares. En el primer tiempo también creo que los primeros 20 minutos del partido más allá de tomar la ventaja en el juego y eso el equipo estaba con posesión atacaba. Creo que hoy el equipo como decía recién convirtió tres y generó muchas. Tuvo otras tres situaciones muy claras que tapó Torres para poder definirlo. Lo que pasa es que es una desatención en una táctica fija en contra que a veces esas situaciones se resuelven en una fracción de segundo. Tenemos que seguir insistiendo en cerrar los partidos en que ya tenemos la ventaja tratar de cerrarlos de que no nos conviertan mejorar el aspecto defensivo en el sentido de poder mantener nuestra portería en cero. Entonces a partir de ahí vamos a seguir a encontrar ese equilibrio que creo que es lo que nos falta, ¿no? Porque después el equipo propone, el equipo va, el equipo convierte. No falta conseguir ese equilibrio entre atacar y defender, ¿no? Creo que es importante ese tema. Son jugadores que obviamente tienen la calidad para estar en primera división y al tener carnet único, pues por supuesto que también nos viene bien a Tapatío el que vengan a apoyarnos. Muy contento con el esfuerzo, por supuesto. Eso sin duda se agradece. Quizás lo que falta ahí un poco es el entendimiento en el funcionamiento del equipo, pero en cuanto a la actitud yo quedo muy, muy, muy tranquilo. Sabíamos que la división iba a ser complicada para muchos de nuestros integrantes y esa es la apuesta, que sepan cómo se va a jugar este, se juega esta liga de expansión para que lleguen ya con experiencia a primera división. Bueno, los puntos de vista de los entrenadores, ya lo que hemos comentado de alguna manera lo ratifica Balinho y es entendible sin lugar a dudas que se está en una liga inferior al máximo circuito y habrá muchas deficiencias en cuanto al nivel que se espera, ¿no? Pero hay que ir creciéndole, hay que irlo ganando. Es la idea, ¿no? De pulir bien lo futbolístico para en algún momento llegar al máximo circuito. Y Morelia, todos lo tenemos en la mira ahí. Ese es el problema. Esa es la situación. Bueno, nos estamos yendo, Lalo. La exigencia. Bueno, pues muchas gracias, gracias por esta oportunidad. Seguimos aquí. Que tengan muy buena tarde. Gracias, pues ahí está. Ya se perdió ocho puntos de 28 posibles de visitante. Una quinta parte del torneo que está cortito, solo son 15 jornadas. Ojalá no pesen. No pesen, ojalá. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana. Que se la pase muy bien. Abrazo. Gracias. 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 Gracias.